que son maltratados. Todos aquellos niños que en sus hogares en vez de vivir muestras de amor y de cariño, son agresiones físicas y verbales. El Señor está contigo. Venga y cariño, el Señor va a bendecir. Venga y respeto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que es la Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Santa María, Madre de Dios, que es la Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, que es la Señora por nosotros pecadores, y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, que es la Señora por nosotros pecadores, que es la Señora por nosotros pecadores, que es la Señora por nosotros pecadores, Sagrada familia de Nazaret, rogar por nuestras familias y por las familias del mundo entero también. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.